de sangre, y también para poder entender cómo funcionan las sectas. Para eso quiero darle la bienvenida al profesor Hugo Cepeda, que nos visita en nuestro Mentiras Verdaderas, y que es experto en todo este tipo de temas. Profe. Y yo me llamo, Felipe, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, querido profe? Tiempo sin verlo. No, lo veo siempre. Esta señorita la ha mirado siempre. Qué señora, por lo demás, pero él lo va a decir señorita. Profe, asiento, por favor. Profe, en lo macro... Quiero decirle una cosa. Dígame. Yo vengo aquí más con ganas de hacer preguntas que de contestarlas. Ya, perfecto. ¿Y a quién le va a hacer las preguntas? ¿Viene con alguna pregunta clara ya, Profe? Una clara. Es lo siguiente. Dígame. Hay sectas. Sí. ¿Cómo inferencia usted una secta que sea satánica de una que no sea satánica? En las sectas satánicas hay rituales con sangre. Exactamente. Y en esta secta, en la secta de Coyuguay, no había rituales con sangre. A ver, cuando este caso apareció en la prensa, se informaron muchas cosas muy descolgadamente, y yo lo quiero decir, aunque a lo mejor mis colegas me maten, de una manera súper amarillista, porque esa es una historia que conmueve, pero además es una historia que da rating, ¿no? Ya. Y entonces, como que se tomaron muchos extractos de la historia y como que se hizo reventar un montón de cosas que no estaban necesariamente en su contexto. Bueno, pero disculpa que te interrumpa cuando tú me dices no ocupaban sangre, eran trotos, pero había sacrificios animales, ¿o no? Sí, pero a ver, los sacrificios animales no es que estos jóvenes dijeran vamos a agarrar al gato o a la gata bruja, la primera gata de Pablo, vamos a agarrar a la gata y la vamos a cuchillar entre todos. Eso no tiene nada que ver. Antares decía, la gata está embarazada, los seres internos de la gata me están atacando. Pablo trae a la gata, Pablo, ponla dentro de un recipiente, la ponían dentro de un tupper y Pablo tenía que manejar y Antares agarra la gata y la tira al canal San Carlos. Después, Carla Franci, hay un momento, al final, que ella tiene que agarrar a sus dos animales, a Dona, creo que se llama uno, y Spock, que eran sus animales regalones. Exacto. Y Antares le dice que estos animales lo están atacando, que tienen un ser interno, no sé si era los esferos, oscuro. Y Carla Franci, que es veterinario, tiene que agarrar a sus dos animales y clavarles una inyección. Pero ojo, ¿cómo le tiene que clavar la inyección? Se tiene que poner unos guantes color calipso y tiene que sacar a estos animales de su casa para que no quede la energía de ellos ahí adentro. Todo esto por órdenes de Antares. Y después deshacerse de los animales. Entonces, no es que agarraran, no es que fuera un grupo de gente que estaba completamente chiflada y que agarraran a cuchillazo a sus animales. Hubo sacrificio de animales, hubo otro episodio donde Antares tiró a un montón de perritos, y los quemó no hubiera, vivos. Pero la única persona que participaba de esto, así como tan activamente, el que proponía esto era él. Y todo esto funcionando como casi un mal antecedente de lo que iba a pasar finalmente con el bebé. Pero en todos estos tipos de muertes de animales, había una suerte de ritualidad en ello. No era un simple descuartizamiento, o tal como realmente hacen alguna secta que no son satánicas. Son aspirantes, pero no lo son. En realidad aquí había organizadamente un rito para sacrificar, por una u otra razón, que como sabemos, lo encabezaba Antares la Luz. Por eso que yo creo, con todo respeto a los presentes, que Antares la Luz era un personaje poseído. ¿Poseído por quién, profe? Por el diablo. Poseído. Ahora, que era enajenado, ¿de acuerdo? Pero cuando se está poseído, se está enajenado también. O sea, puede ser la causa de una enajenación. Porque las cosas que él hacía realmente obediencen las características de una secta satánica. En una secta satánica, solamente el que está poseído es el líder. No es necesario que los integrantes lo estén. Por eso nosotros tenemos que hacer una separación entre Antares la Luz con las demás personas. Yo creo que las demás personas fueron víctimas. Hasta el momento, por las investigaciones o por los estudios que he hecho. Puede que después cambie de opinión, pero sería fruto de nuevo de otro estudio. Además, yo creo que hay una característica en esto. Mucha gente dice, pero como personas que tenían buena situación económica, algunos de ellos, que tenían todo... Con muchos estudios. Estudios. Eso no tiene nada que ver. Esto, como lo dice usted mismo también, se ve fundamentalmente a problemas de carácter emotivo, de soledad, de frustraciones en la vida, que es la causa de que esta gente se adhiera a las sectas en general. Ahora, el problema es que hay una manipulación. El gurú tiene gran poder de manipulación. Pero ¿cómo lo logran, profesor? ¿Cómo se logra? Lo que le preguntaba a Velo también. Ese nivel de persuasión, de poder convencer a alguien de sacrificar a su animal, a su bebé. Exactamente, porque hay una dominación completa de la personalidad de la otra persona. Y esa es una acción diabólica. El diablo es muy poderoso. Ahora, el diablo usa como instrumento precisamente al líder para realizar todo ese tipo de cosas. Yuna es dominar todo. Póngase el caso Mason, el asesino de Sharon Tate, la mujer de Polanski. Él era el líder Charles Manson. Y fue capaz Charles Manson de hacer todo tipo de barbaridades. Y hasta el día de hoy es un personaje diabólico. Y mandó un grupo de gente a matar. Exactamente. Esa capacidad la tienen. Ahora, las otras sectas, en primer lugar, no realizan sacrificios rituales. Las otras sectas simplemente se unen en torno a un líder que les ofrece un cambio de vida. Eso es un común de todas las sectas. Ahora, la otra situación que pasa en cualquier secta es que el líder muchas veces adquiere lo que se llama el delirio de posesión. Se cree otra persona. Es parecido cuando hablamos nosotros este delirio de posesión se cree Napoleón Bonaparte. En el fondo, en este caso, se creen personajes del mundo superior. Y generalmente es ligado a la religión. Normalmente. Normalmente. Pero este se creía una cantidad de cosas súper raras. Se creía Jack Bauer, se creía Chayanne, se creía Shakira. Y además tenía los paralelos. Y mezclaba también la índole de los elementos sobrenaturales. No siempre se creía a Dios. A veces se creía también de que él se reconocía poseído por el espíritu del mal. Y precisamente que hay una cosa, que el sacrificio de esa criatura tiene una cosa muy profunda. es un derramamiento de sangre redentor. Porque en el fondo... Sangre pura. Sangre pura, sangre inocente. Yo siempre lo asimilaba al caso de los inocentes en Belén cuando los mandó a matar héroes. Entonces, eso por eso mismo yo hago ese hincapié en esa realidad. por lo demás en las sectas. Lo importante es la personalidad débil de los sectarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!